bueno en este video vamos a enseñar que hay al service worker en la chat que es el nombre de ellos y ahora que chequea si está aquí a funcionar el nombre de la al service worker con el acceso a la presencia de los asesores y en el aplicación de service workers y ahora que y 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 Gracias. 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 Gracias.